Internacional, Chile. Jóvenes comienzan la cuenta atrás para iniciar las misiones solidarias. Cientos de jóvenes de educación superior en Chile dedicarán unos días de sus vacaciones para participar en las misiones solidarias organizadas por la pastoral Duoc UC. Entre el 3 y el 13 de enero, los jóvenes llegarán hasta las regiones de la zona sur de Chile, como Libertador Bernardo Ojilins, Maule, Nuble, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, para colaborar en proyectos solidarios. El objetivo de las misiones solidarias es que los estudiantes vivan una experiencia de fe, servicio y comunidad en las 40 localidades donde se distribuirán. Los misioneros, acogiendo la llamada del Papa Francisco, acuden a las periferias de nuestro país para testimoniar el amor de Dios a todos los hombres mediante la entrega solidaria, especialmente hacia los más débiles y desfavorecidos de nuestra sociedad, explicó María Gabriela Herrera, Coordinadora General de Misiones de la Pastoral Duoc UC.